Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer un organizador, un lapicero, así de papel, como éste. Vamos a necesitar seis hojas, seis, seis, de papel cuadrado, ¿vale? Lo suyo es que sean de distintos colores, aunque si queréis que sea de un solo color, pues de un solo color, ¿vale? También vamos a necesitar clips, clips, como estos, para agarrar todas las partes y ponerlas todas juntas, ¿vale? También necesitaremos un poco de pegamento y un trozo de cartón para la base. Esto es una parte de origami y la otra es manualidad general, ¿vale? Bien, vamos a comenzar a hacer, a ver cómo hacemos cada una de las partes, ¿vale? Cogemos uno de los cuadrados y lo doblamos por la mitad. Llevamos esta parte aquí. Marcamos bien y abrimos. La giramos y doblamos por la otra mitad. Marcamos bien y abrimos. Ahora llevamos una esquinita al centro. Marcamos bien y llevamos la otra esquinita al centro. Muy bien. Giramos y vamos a llevar este lado a la línea central. Lo marcamos muy bien. Ahora vamos a llevar este lado a esta línea central. Marcamos bien, giramos y hacemos lo mismo por este lado. Llevamos este ladito de aquí a la línea central. ¿Cómo lo marcamos? Muy bien. Y ahora lo que hacemos es esto. ¿Veis? Cogemos este lado y lo metemos dentro de este. Así. No se va a quedar muy sujeto, se abre, ¿veis? Porque el origami no tiene botones para que se cierre. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, le vamos a poner un clic aquí. Ahí van los clics. Le vamos a poner un clic aquí. Y ya se queda sujeto. ¿Vale? ¿Veis? La base no tiene base, entonces después haremos una base cuando estén todos juntos, ¿vale? Vamos a apartarlo aquí. Vamos a hacer otro igual para que quede totalmente claro. ¿Vale? Cogemos otro cuadrado. Recordad que tenemos seis. Bien. Doblamos por la mitad. Ah, es muy sencillo. Pero yo os lo repito otra vez. Para que quede totalmente claro. Esta vez vamos más rápido porque ya lo hemos hecho. Y además es muy sencillo. Si fuera más complicado, pues sí, lo haría más lento explicando otra vez. Pero es muy, muy fácil. Pero si tenemos un mal día y no nos sale, pues tenemos una doble explicación donde podemos ver en qué hemos fallado. Bien. Y ahora le ponemos un clic aquí. Sí, estoy usando clic. Después no me digáis. Esto no es origami, esto no es origami. Bueno, es origami hasta que le pongo el clic. Bien. También podemos ponerle por abajo, pero no es necesario aún. Bien. Tenemos nuestras partes, ¿vale? Mira, aquí tengo yo ya montadas cuatro partes, ¿vale? Os voy a explicar con estas dos cómo se juntan dos. Y luego las unimos a los otros, ¿vale? Se puede poner pegamento por el lado y pegarse. O lo haces como yo y le pones clic. Me gusta más con clic. Aunque después la base vamos a usar pegamento. Se lo ponemos por delante para que se quede bien pegado. Ahí. Bien. Y ahora lo juntamos. ¿Y qué hacemos? Le ponemos clic por aquí. Más clic, más clic. Habrá quien no le guste con clic porque le ponga pegamento. Si os gusta más con pegamento, pues pegamento al canto. ¿Vale? A mí me va más con clic. Si tuviera clic de colores, pues mejor. Pero estos son todos azules. Bien. Vamos a ponerle por aquí. Vamos a ponerle por aquí. Vamos a ponerle por aquí. Vamos allá. Bien. Pues... Ya tenemos el organizador. Si no lo queréis con base, pues en base, si lo vais a dejar en un sitio, tampoco pasa nada. Vamos a ver cómo haríamos la base. Bueno. Yo lo que voy a hacer es usar este cartón como base. ¿Vale? Lo ponemos encima. Marcamos las líneas por donde tenemos que cortar. ¿Vale? Lo cortamos. Lo cortamos. Y luego puedes pegarlo o lo puedes poner, yo lo voy a poner con cinta adhesiva. Es que no me queda pegamento. Un hexágono es esto. Buenas tijeras, eh. Un hexágono es esto. Bien. Bueno. Le vamos a poner cinta adhesiva y va a quedar perfecto. Pero ya os digo, con pegamento es mucho mejor. Los líneas. Laındaki me quiero... Que quiero. Ciudad Vielen. Yuchas nos lo cortamosторы. Como vra zumindesttı. Mistés de régime. Es que победa. Cinta muy mental. Quare podemos después esos puntos. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle a me gusta, poner un comentario, compartirlo en vuestras redes sociales y todo eso. Hasta la próxima.